Antes que nada, buenas tardes Cuauhti Claviscali ¡Ah, perdón, perdón! ¡Buenas tardes, Glorieta de la Blanca! Esta tarde vengo a demostrarles que los rudos somos los más chingones Dicho lo anterior, señoras y señores En nuestra batalla superestelar aquí en la Glorieta de la Blanca Presentada por el Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud Y el municipio de Espetlánepantla de Vaz ¡Lucharán! A ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo En el bando rosa, perfumado y sabrosón